Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo. ¿Cómo te llamas? ¡Bueno! Me llamo Ana. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te llamas? ¡Peguirás! Ana. ¿Cómo se llama? ¡Se llamo Catarina! ¿Cómo se llama? ¡Se llamo Nache! ¿De qué quedores? Tres. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Ocho. Oye, ¿de qué color es? Negro. ¿De qué color es? Azul. Cheve. ¿De qué es? La nariz. ¿Qué son? Los ojos. Pablo. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el perro. Ana. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el cisne. Bueno. Ana. ¿Qué día fue? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Qué día es? Hoy es martes, Pablo. Hoy es mañana. ¿Qué día es mañana, Pablo? Mañana es consejos. Miraculous. ¿Qué día fue? Ayam. Ayam fue... Lunes. Pablo. Aparón. Bueno, mucho gusto Gracias, Pablo Hasta la vista De nada Adiós, Ana